En la casa de mi padre hay espacio para ti y para mí Quiero que todos den este mensaje a Chile, a los pródigos, hay espacio para ti En la casa de mi padre hay espacio para ti y para mí Bienvenidos a casa, que se escuche fuerte En la casa de mi padre hay espacio para ti y para mí Vamos a hacer algo, todos, todos tomados de las manos